Música Me compro los segundos que pases a mi lado Me compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón y te compro tu amor Música Ahora sí pretendo comprarte con monedas Pero sí intenté comprarte con cariño Tienes ambiciones, yo te las realizo Tienes la condición que te quedes conmigo Música Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Y tu desnuda flor de piel Música Tienes tus dulces labios, te compro tus ojos Para que no me ignores, te compro un siglo entero Para que estés conmigo, ven de mi existencia Música Para yo seguir vivo Música Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Tu desnuda flor de piel Música Y te compro la miel Música Y te compro tus dulces labios, te compro tus ojos Para que no me ignores, te compro un siglo entero Para que estés conmigo, ven de mi existencia Música Para yo seguir vivo Música Música Gracias, Alex ¿Tá acabado? ¿Tá acabado? Sí, mamá Tú empiezas Música 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 ¿Para qué me haces desprecio y se nota que me quieres? Ya no te hagas más la mágica, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo que averigües No hagas caso a las edades, por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si es un delito el querer, merezco pena de muerte ¿Vamos, qué? ¿Vamos, qué? ¿Te aconsejamos, qué? ¿Adió muchos años? ¿Adiós, ¿y en algún día? ¿Adiós?